Estoy seguro que esta bola no la sabéis tirar, ¿que no? Tenéis que posicionarla ahí, fijaros, está prácticamente recta pero no. Ahora quiero que penséis una cosa, ¿qué es lo importante en un tiro como este? ¿Es importante el efecto de corrido? ¿Es importante darle un efecto lateral? ¿Hay algo más? A ver si sois capaces de descubrirlo. Esta bola no es nada fácil de posicionar, aunque parezca que sí. Muchos se creen que es fácil y la fallan. Esto nos servirá para explicar hoy un concepto. El concepto del posicionamiento en dos dimensiones, que hablamos en un vídeo hace tiempo, pero esta vez combinado con la división de tronera. Si no lo has adivinado aún, fijaros lo que está pasando en los tiros que no me está saliendo, que no estoy dividiendo bien la tronera. Para que salga este tiro, lo importante es que entre por aquí, no por aquí. Si no, podéis ir a probarlo en la mesa y me quitáis la razón. Veréis como realmente no sabíais tirar este tiro. Lo probáis en la mesa y entonces me lo decís. Porque es muy fácil verlo desde aquí y decir, no, este tío no tiene razón. Bueno, probadlo en la mesa. Ya lo veréis. Hasta que no se prueba, no se sabe. ¿Por qué es esto? Siempre has de tener en cuenta si te interesa más la dimensión vertical que la dimensión horizontal. Me explico. ¿Te interesa que avance o retroceda más la bola en dirección al tiro? ¿O prefieres que se vaya de forma lateral? De esta forma como estáis viendo. ¿Queréis darle más importancia a los efectos de arriba y abajo de la bola? ¿O queréis darle más importancia al desplazamiento lateral? Es un poco complejo, ¿eh? Este vídeo. Puede ser que no lo acabéis de entender a lo que me estoy refiriendo. Tú en cada posicionamiento tienes que decidir si quieres que la bola avance más o retroceda más. Con lo cual estáis dando en este punto, en la parte de arriba de la bola o en la parte de abajo. O por lo contrario, queréis que jugar con el desplazamiento. Es decir, aprovechar el efecto natural que sale de la salida de la bola. Es decir, angular las bolas. En algunos momentos puede interesar una cosa y en otros momentos puede interesar otra. ¿Cuál es la dificultad de este tiro? Por eso lo he puesto como un ejemplo. Que es una bola ligeramente angulada que hace muy difícil que la blanca y la lleves allí. Porque solo que haya un mínimo de desplazamiento lateral, la posición se va al traste. Por lo tanto, es esencial dividir tronera aquí. Si os fijáis, los tiros donde la bola se ha posicionado bien, ha entrado a la derecha de la tronera. ¿Por qué? Porque el tiro ha sido más recto. Le estoy dando más importancia al posicionamiento vertical. Es decir, a los efectos de corrido de la bola. Porque el tiro está siendo más recto. Eso es muchísimo más efectivo que lo que muchos habréis pensado. Que es no fijaros mucho en la división de tronera y darle a lo mejor un efecto un poco hacia la izquierda. Es un error. Lo que tenéis que hacer es que la blanca llegue lo más vertical posible a la banda larga. De esta forma, acabará en la esquina. Como es de tiro, hay un montón. Si queréis, los vamos explicando poquito a poquito. Pero quiero que veáis este vídeo y quiero que sepáis la intención que tengo al hacer un vídeo así. Porque muchos de vosotros os pensáis que el posicionamiento se basa en averiguar en qué punto de la blanca le das. Y hay muchísimo más detrás. Es evidente que en este tiro se necesita un poco de efecto a la izquierda. Pero la clave y la clave realmente es la división de tronera y el efecto hacia arriba. En este tiro. Y en otro tiro puede ser completamente diferente. ¡Hasta otra rompetapetes!